Hola que tal, soy Celina Zaldívar y esta tarde te voy a hablar de una amiga que conocí hace unos días, Atsiri Cárdenas. Ella es abogada y periodista internacional. Atsiri Cárdenas fue invitada al segmento del tiempo cuando ella solamente tenía 17 años. Ella integró a Univision en el 1994 y colabora con Televisa México. Si a ti te gustaría aprender un poquito más de su carrera te invito a que visites su página www.facebook.com-attsiri-cárdenas fanpage. Yo soy Celina Zaldívar y nos vemos hasta lo próximo. Atsiri Cárdenas